Nacionalistas de todo Honduras, gracias por su invaluable respaldo en la construcción de un país donde predomine la paz, la transparencia, la inversión y el desarrollo. Una vez más queda demostrado el compromiso del Partido Nacional y su alianza con el pueblo para garantizar una vida mejor a todos los hondureños. Reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en alianza con el pueblo hondureño y juntos ganar la batalla a la delincuencia, la pobreza, generar oportunidades de empleo, inversión y transformaciones con un gobierno amigo y solidario con la gente. Nacionalistas, algo bueno está pasando. Juntos estamos cambiando Honduras.